de la dirección antidrogas de la policía decomisaron 50 kilos de cocaína que habían sido acondicionados en 43 paquetes rectangulares en el motor de un contenedor estacionado en las instalaciones de un depósito ubicado en el distrito de Ventanilla en el Callao. Los agentes antinarcóticos llegaron a este lugar tras tener conocimiento que presuntos traficantes de droga habían dejado una encomienda conteniendo la sustancia para el respectivo envío a Europa. El régimen de Nicolás Maduro ha convocado a una manifestación para rechazar la política de Washington que ha ordenado bloquear las propiedades del gobierno de...